Nuevos emprendimientos, ingresos extras para el hogar. Trabajo a pulso y con las propias manos de estas mujeres, que gracias a cursos de capacitación, encontraron una nueva fuente laboral. Así como Jessy, que trabaja con la lana de las ovejas. Se usa para hacer mantos, carteras, polainas, cuadros, monederos. Todo se vende y todo se usa. Es un ingreso, sí. Talleres que imparte la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Olmué, en los cuales participan también hombres. 35 técnicas aprendidas en disciplinas diversas, como repostería, guitarra inglés, cueca, reiki y pintura, son parte de los cursos. Tenemos el orgullo de contar con profesoras que han recorrido el mundo, como la cayoya que está acá, que hace comida vegana, y que nos enseñan a tener una vida mejor, y a la vez le damos las herramientas a nuestras vecinas para que ellas puedan emprender sus negocios. Exalumnas, ahora emprendedoras, artesanas, trabajadoras, orgullosas de lo aprendido, se graduaron en una ceremonia que comenzó con un pie de cueca y la exhibición de sus productos. Estamos emprendiendo de a poco, así que con lo sano, para que a la gente le guste toda la comida natural. Las mismas monitoras también nos capacitan un poco para lo que es el precio, ordenarnos. Más de 400 personas que ya ofrecen y venden sus productos. Durante el segundo semestre comenzará un nuevo proceso de talleres para futuros emprendedores.